Un saludito mi gente, ¿cómo están? Vamos a enseñarles hoy en este videito cómo programar un control universal para una televisión Smart TV. Aquí les voy a dejar, por aquí, el control universal que vamos a estar utilizando, la marca específicamente y el código que tiene, para que lo busquen en las tiendas, que es muy común este control, así que lo pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda online o en cualquier tienda que se encuentre física en el país. Así que espero que les guste, que sea de su agrado y que sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, ya estamos aquí con el control y vamos a realizar el ejercicio de cómo programar este control. Les voy a decir que hay dos formas de programar estos controles, que es una que es introduciendo el código de la televisión, que ya se encuentra en el manual del control. Por ejemplo, los códigos de las televisiones, de las marcas de las televisiones más importantes, de las que más se venden, por ejemplo, la LG, la JVC, la Samsung, la Tochiba. Esas televisiones, esas marcas de televisiones ya están, tienen un control específico y usted nada más lo que tiene es que introducirlo. La manera de introducirlo, en este caso, si es una televisión LG, usted busca el código que es el 1 y presiona al mismo tiempo estos dos botones, el Z y el 1. Entonces, ¿qué haría? Lo presiona, él parpadea tres veces y ya está programado este control para la televisión LG. En el caso de que la televisión sea la Sony, que también es una de las marcas que se encuentra en el control, el código es el 2, entonces usted lo que haría sería presionar el Z, este botón que es aquí, el Z y el botón número 2 y presionarlo cuando parpadee tres veces y siga parpadeando así, lo suelta y ya está programado para la televisión Sony. Ahora, existe otra manera de programar estos controles, que es la manera automática y es la que más yo uso porque a veces, con todos estos televisores chinos y de otras marcas un poco no comunes, no están en el manual, no se encuentran en el manual del televisor y la manera de programarlo es automáticamente. Entonces, la idea es la siguiente, usted tiene que prender el televisor, tiene que prender el televisor y manualmente y se para frente del televisor y presiona la tecla Z y Power. Cuando se prenda la luz, presiona la tecla Power. Entonces, él empieza a parpadear, yo le recomiendo que ponga el dedo encima de Z y cuando salga volumen en la televisión, usted lo aprieta, la tecla Z. Entonces, la luz va a dejar de parpadear y ya el televisor debe estar programado, o sea, el control debe estar programado para el televisor. Entonces, volvemos a repetir, presiona la tecla Z y Power, la luz se prende, después presiona la tecla de encender, que es la roja, el Power, le da ahí, presiona la tecla Power y pone el dedo sobre la tecla Z para cuando salga volumen, cuando salga volumen en el televisor, usted lo aprieta, ya deja de parpadear la lucecita y ya el control debe estar programado. Usted prueba a ver si sube, baja, hace las funciones de las flechas. Por ejemplo, en el caso de los controles de los televisores que son Smart, aquí tiene los botones de las aplicaciones, Netflix, YouTube, Amazon. En el caso que no le funcione el mismo botón, puede probar otros botones de los que están acá, que puede ser que esté corrido el botón y entonces funcionaría en otro. A veces a mí me ha funcionado en donde dice 3D, en donde dice Play, también funciona esto de entrar al Home, al menú principal de las televisiones Smart. Esta es la manera de programar este tipo de controles que son muy vendidos y muy utilizables para resolver ese problemita que cuando se nos pierde el control de una televisión que es una marca un poco complicada de encontrar, entonces resolvemos con estos controles universales. Bueno, espero que le haya servido de mucho este videíto. Este video que principalmente lo hice porque esta es una situación que nos encontramos a diario cuando tenemos un cliente acá en la tienda que nos pide que nos enseñe cómo programar ese control para el televisor. Normalmente nosotros vendemos ese tipo de controles, pero a veces el cliente no es de aquí de la zona y tenemos que enseñarles cómo programar el control. Y bueno, si ya se encuentra en YouTube esta forma de programarlo, sería mucho mejor. Así que espero que les haya gustado. Suscríbase al canal, denle like, un likezazo siempre digo, para que nos ayude a poder seguir creciendo en esta comunidad que es para ayudarlos a todos. Un abrazo, se les quiere mucho, cuídense.